¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si el hombre se quita, no hay espacio para dos hombres en ese esquinero El mismo Lado Kid conecta ahora si directamente la quijada Y atención lo dejo Daniel, estamos viendo directamente Lado Kid se está recuperando, está contraatacando con todo Y ahí está llegando con este resorteo, con esa mortal hacia atrás Castigando a Black Taurus Y el público se enciende en esta noche Se enciende el público, vemos como la trata de buscar con ese mortal Con codazo ahora si, cuéntale un 3, si no te han dado 1, 2 Y le jala los pies, quien fue por ahí Oye que pasó, que es lo que sucedió, solamente dos Solamente dos, y Lado Kid se encuentra muy enojado Ahí va directamente hacia el referee Y estamos escuchando como el público está gritando que si se puede, claro que se puede Yo vi como que le jala los pies, fue solamente el mismo referee que no impidió el conteo Pero vamos a ver como Lado Kid inmediatamente resorte en transcuerdos Vemos como lo trata de llevar con regleta, con quebradora No, no, la Atlántida, Atlántida La Atlántida, cuidado porque se lo está cambiando con esa quebradora Y lo trata de llevar amenazando con ese quebrador Y queda muy mal Y le da ese lazo derribando a su contrincante Y Black Taurus está demostrando el lado rudo Dominando a la perfección 1, 2 Y nada, solamente dos Solamente fueron dos segundos Dos segundos de desesperación para muchos aficionados Si la otra lucha que vivimos un momento hasta atrás Cabellera con la cabellera Me puso hacia la ras de la butaca Me comía las uñas de los dedos Creo que esta lucha me ha emocionado tanto Esta lucha que ha traído como estelar La misma esperanza aniversario número 2 Oye, cuidado, cuidado José Daniel Porque inicia una vez más esa persecución Con esas bofetadas Hacia Laredo Kid Oye, cuidado, le está diciendo a los aficionados que se quite Quítese por favor Y vemos como no se quite Y lo vio directamente ahí contra las sillas Carambola hizo chusa Aventó la Laredo Kid Al mismo Black Taurus Que buena respuesta estamos viendo Mejos Daniel Y ahora si prepárate Y agarra la silla Y sale impacte duramente ahí en la cabeza Y vemos como el ganador de Copa Antonio Peña Que es Black Taurus No se recupera, no se recupera con esa situación Bien ahora si Mábala Mábala Con ese tope Tope Suicida Lo vemos entre segunda y tercera Mejos Anes Y ahora si El público gritando que si se puede Black Taurus que no se puede recuperar Que está Que se tambalea Que no se puede parar Y Laredo Kid Está tomando la oportunidad Subiendo al cuadrilátero En esta contienda tan especial Al parecer todo puede suceder Y cuéntale por favor Cuéntale rápido Uno Dos Solamente dos Solamente fueron dos segundos Vamos a ver como Laredo Kid Tiene que pensar muy bien las cosas Que tiene que hacer en esta lucha Creo que ambos tienen la capacidad De terminar con su oponente Mientras tanto ese cabezazo Que lo coloca Al mío Laredo Kid Y lo va a tratar de levantar Con el levantamiento muscular No lo pudo levantar Lo trata de llevar ahí Lo trata de esquivar Y lo amenaza Ahora si con ese giro con Titi Y lo tiene Lo tiene directamente Llega Así con esa borracarrada invertida Y atención Mejos Anes Porque esto se puede terminar Uno Dos Y Solamente dos Oye oye Se agarra los pelos Bueno los pelos que están Bajo de la masca de Laredo Kid Se está tratando de desesperar Creo que si te desesperas Mucho en algo No lo vas a poder conseguir Nunca Y eso es lo que está pasando Por la mente Laredo Kid Creo que Black Taurus En cualquier momento Se puede recuperar El hombre Creo que está muy cansado Su don sorda Corta Laredo Kid El apoyo al público Se escucha Solamente el apoyo al público Es lo que le hace Pues tratar de llevar Pues de conseguir la victoria Y ese mortal Que ahora Lo ha quebrado Este Black Taurus Esos patadas inesperadas Mejos Anes Lo está cargando Atención Como lo está impactando Ahora 20 Esto se puede terminar Uno Dos Y Tres El contenido Llegó hasta tres Y ahora Si vemos El ganador De esta lucha Es el mismo Black Taurus Y así es Como tan solo Estamos llegando Al final Al final De este gran evento Al aniversario 2 De la Arena La Esperanza Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Que estuvieron presentes aquí A través de la transmisión De Lucha Libre Selegonce Haganos que compartir De dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Selegonce Encuentran Lo mejor de lo mejor De Jalisco En sus alrededores De Jalisco De Jalisco